Procesar 500.000 toneladas de alimento animal cada año para abastecer a las unidades ganaderas de la parte occidental del país no es una quimera para los trabajadores de la empresa productora de piensos occidente. Sus seis unidades y capacidad industrial instalada en cada una de ellas pueden refrendar esas cifras, pero alcanzarlas se ha vuelto imposible en los últimos años a causa del bloqueo, dado el bajo nivel de importación de maíz y soya, materias primas indispensables para esas producciones. De una demanda de 500.000 toneladas, solo en el año 2019 logramos 473.000 toneladas y este año tenemos un plan de 318.000, casi el 50% de la demanda actual de los occidentes. Esta realidad impacta de manera palpable a la fábrica molinera Omar Cruz Trujillo de la capital que por dos largos años no ha encendido su maquinaria. Nosotros pudiéramos introducir equipamiento de alta tecnología en la industria al cual no tenemos acceso porque los Estados Unidos persiguen todo el comercio de Cuba. Dejamos de trabajar hace dos años aproximadamente y nos dedicamos entonces a introducir mejor a la industria. La baja cobertura de pienso producido en Cuba actualmente ha conllevado a establecer un orden de prioridades. Actualmente la producción de pienso solo está dirigida hacia la vírgula y la genética porcina, dejando desprotegida toda la otra masa de porcina y de la ganadería vacuna. No son pocos los retos que impone el bloqueo a los trabajadores y directivos de la empresa productora de piensos occidente ante la compleja situación que atraviesa la disponibilidad de alimento animal en el país, carencias que se prevé tengan respuesta en suelo nacional para el 2023. La empresa actualmente se encuentra inmerso en una inversión en la fábrica de Jaruco, perteneciente a la provincia de Mayabeca, en la cual vamos a montar una planta de secado para procesar todo el maíz nacional de dicha provincia, la cual será utilizada para la producción de pienso alternativo. Buscar soluciones a problemas y escaseces en el entorno nacional sigue siendo entonces la vía más loable para la economía cubana ante un bloqueo que lastra cada vez más el desarrollo de la nación. Carlos Manuel Gallardo, Cubovisión Internacional.